La Fiscalía General del Estado detuvo siete elementos del agrupamiento anfibio, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, que se desempeñaban en el municipio de Chapala y que se les señalan delitos de narcomenudeo, debido a que les fueron localizados drogas y utensilios para el pesaje del enervante. Así lo informó el titular de la Fiscalía General, Gerardo Solís Gómez. El fiscal de Jalisco informó que a los gendarmes se les encontró un arma de fuego que no era de la corporación, además de diversas porciones de polvo blanco y marihuana. Espera que los detenidos estén a disposición de un juez una vez terminado el tiempo constitucional. Habla Gerardo Solís Gómez, titular de la Fiscalía General de Jalisco. Este personal, en una revisión de rutina, de manera no informada, sino que se llegó al lugar por parte de otra área de la misma secretaría con la finalidad de hacer una revisión, se les encontraron diversas cantidades de marihuana y en otros casos de polvo blanco, una báscula gramera y un arma de la que no demostraron que estuvieran parada por la licencia colectiva. Se vinieron con el servicio, siete elementos detenidos se encuentran en este momento a disposición del Ministerio Público del área de narcomenudeo. Sobre los últimos homicidios que se han registrado en la ribera de Chapala, Gerardo Solís Gómez descartó que los elementos oficiales pudieran estar relacionados con algún evento, pero, aún así, son investigados. Imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.